La luz en la flotando el suelo porque estoy quemando María La gata encendida, vivando aprendida La luz en la flotando el suelo porque estoy quemando María La gata encendida, hey, tú me encuentras aquí para la historia Buenas noches para todos, elegante que los quede Buenas noches para todos, elegante que los quede Le dije que no vienes donde vamos ahora, que vos amazona, la vimos viendo la cola, me la dije que va a poder decirle hola, la vio después corriendo cuando vio mi pistola, le dije que no vienes donde vamos ahora, que vos amazona, esa prima me lo dijo que una rompe el corazón, el señor vio carete y conmigo lo fumando, y siempre se le escapa porque ya vio papibito, no le importa nada cuando se pone el jodito, y siempre se leوقen, y siempre se le explica, los chitos me piensan, y siempre se lewrada, y siempre se leompran, y siempre se leưa me planting, Cuando prende las montas, fuma y queda loca, su novio no, su novio no Canta por María, bajo de la comisaría, porque es mi botón Yo salí por la calle, por la maripa, no me acuerdo la ola Pero es que bien recuerdo dos palabras de tarde Yo sé muy bien que no canto sola, no canto sola y momento en la cuota Pero te quedo con de Chile, yo no vio que fue corriendo cuando vio mi historia Le dije, no piensas de la conadora, que pasa la sola Tu novio te va a estar doy un señor, yo no le puedo hacerlo La rama es tan cómodo, la rama es tan cómodo, la rama es tan cómoda La rama es tan cómoda, el niño es tan cómoda, el niño es tan cómoda De su cocina y su gueta, el niño es tan cómoda La rama es tan cómoda, la cara es de la escura, el chiste está Como no se queda, va a matar la careta La gente con las papiles, la gente, los de los papeles Y el cuerpo te conquesta, y el cuerpo de corazón es que le dice la broma No me puse mi corazón cuando me llevo la zona No hablo de pausa, pero hablo de la patrona A mi cuerpo maldete, tú eres mi calentona La cama, el maquillo, el maravilloso, el bella sienta Cubia cuatro veces para los negros Elegalismo, nunca de ustedes, pero todos ustedes Eh, Villarreal Escuchad la ayuda, eh Elegalismo, nunca de ustedes Villarreal Si me avisa el ritmo, ¿sabes que salgo? O sea, no hay duda que no hay dejando, sé que hay más mayor Oye, que debe de todo, toquen a eso, me pico de trofón ¡Fum! 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 Fum! ¡Fum! 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 Cuatro veces bailan en el... Me dejaste que lo que... Pinchas rap... Pinchas rap... Esto no es letra, rutina... Eh... ¿Escucharon? El tema que hicimos con Dilo... Tim Dinazzi... Omar Barrera... Vené, vamos, subí... Pinchas... Que nos vamos al 100... Acá es un auto y volar con roger... Acá le damos valores que lo vale, baby... No vale nada de sonidos rompiendo los paris... La luna llena está brillando y los bachazos paris... Tenemos la mejor regata en la marrita Mari... En un BM nos jugamos 420 M... Los entornen en una rueda con la KTM... Esquivando los controles no hay que nos frenen... Cuando sale con cuento pa' que... Pa' que no nos quemen... Ey... A la zorra que le duele digo que a mi no me celen... El cuello tampoco sufre pa' que no se me rebelen... Si su novio muere lo supo pa' que no vuelen... Y yo me la llevo y le compas a ti la regla de... Si te agregas malo piloto te muevo y los cancales... Tapos caros tapas tío... Estamos subiendo a mi bebé... Algo de lo mismo como BBK... El diablo me parece que está por ahí... Con toda esa esquilada yo no estoy nani... Ey... Porque ese culo necesita un flete... Juntos vamos al baile e ilustramos los pepes... El diablo me es sanito... Yo no fumo, sigo el resto... Yo sí que la perdiste y después pasamos la respe... Y si pita caigual va bien con alaje... Y si no cruzas el maleaja... Y me traje la navaja... Por si quitamos una garra... No me traiga la botella... Mejor traete en la caja... Y si entra esta pareja... Para que los pibes estamos resenidos... Pa' señilo miro en la esquina de aquí... Puta pena reza soy Gochito Phil... Me vuelo en el aire y va acá arriba a abrir... Ey... A mi no me apure ser tristiquirisi... Tenemos herramienta con muy delici... Easy tristiquiremos switchi... Te siguen si... Te siguen si... Te siguen si... Nasi... Nasi... Y yo ni bien sassi... 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 La hueá se pone... Hacemos que juegan el baile... Ando al ritinti... Bachi... Bati... Mendo a patinti... Dranky... Mami... Pa' el hueso... Ritlin... Gachi... Nasi... Estoy con mi hijita... Anton... Fácil... Tepin... Mami... Fácil... ¿Para el escupio... Para traveste escare lo peatrino... Tepin... ¿Te dijo que Omar no vale... Acá presente perro... Esto es Milardo! El bico de López... Están la vida... Tepin... Tepin... Tepin...